Voy a cantar un corrido con óperas marihuanas Que se forzó a su madrastra y a la mujer de su hermano Su padre se lo decía, pico, te vas de la casa Porque al paso que te vas vas a acabar con la raza El marihuana lloraba y a veces se sonreía Decía, padre, no me voy porque me falta mi tía Entonces dice su padre, ya me voy a la charada No vaya a ser que este loco me vaya a dar ni violada Si pasas por piedra pinta no se les vaya a olvidar Cuídense del marihuana, no se los vaya a violar El marihuana salió antes que se hiciera tarde Y a las afueras del pueblo también forzó a la comadre Si quieren a su madrastra o alguna prima hermana Una cosa recomiendo, fúmense la marihuana La marihuana es muy buena fumándola de a poquito Porque fumándola mucho hasta lo menso se quita Ya me voy a despedir con mi cigarro en la mano Cuídense la humanidad que anda suelto el marihuana Con su madrastra o gitano Yo voy a despedir con mi cigarro en la cancha Y yo voy a despedir con mi cigarro en la gol